Voy a andar para el suelo Mira 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 que lo hubiera agarrado ahí va Está bien parado wey Pues que tiene o que? Vamos a estar de lado Voy a oscurecer ahí Recuerden, recuerden que ahí están los boletitos Vamos a la empresa de la Cuatrimoto De a cien pesitos Apoyamos al comité A cien pesitos El boleto para la Cuatrimoto Hoy se va la Cuatrimoto Y tiene que quedar Con la gente que está en el público A cien pesitos el boleto amigos Compren su boleto Hoy sale la correa ¿Eh? ¿Eh? No tiene miedo La gente que está pegada a manillo Deja cuidado Porque estos toros son de peligro Vámonos sobre el torredo Tírele viejo, tírele Vámonos pues Ahora sí El tren le está buscando la manera a este toro Y ya que le reduce el espacio Ya entre el costillar Y las paredes del cajón de los sustos muchachos Ahí lo tenemos ya puesto, listo Este tren de Coyula Señoras y señores ¡Fuerta! ¡Sale la barbie! ¡Allí viene el tren! ¡Ventiendo la vuelta! ¡Ventiendo la vuelta! ¡Ventiendo la vuelta! ¡Ventiendo la vuelta! ¡Ventiendo la cintura! ¡La cueva! ¡Gracias! ¡Ventiendo! ¡El tren se va! ¡Cuidado muchachos! ¡Fuera! ¡Vamos arriba!